Donde quedó todo el amor que me decía y que me amaba con todo su corazón Que no había otro hombre que era el único en la vida y que mis besos la hacían temblar de pasión Donde quedó todo lo que me prometía y que a viejitos nuestro amor iba a llegar Que como yo en la cama no había nadie, pero que mentira quiso jugar conmigo y esta vez se equivocó No voy a rogarle a nadie para que me quiera, para que me ame No voy a rogarle que le ruegue otro, otro que no sea yo, ni voy a matarme por un falso amor Voy a buscar a alguien que en verdad me quiera, que en verdad me ame sin ningún problema Y que no lastime a este corazón y por siempre juntos y que nunca digamos adiós Donde quedó todo el amor que me decía y que me amaba con todo su corazón Que no había otro hombre que era el único en la vida y que mis besos la hacían temblar de pasión Donde quedó todo lo que me prometía y que a viejitos nuestro amor iba a llegar Que como yo en la cama no había nadie, pero que mentira quiso jugar conmigo y esta vez se equivocó No voy a rogarle a nadie para que me quiera, para que me ame No voy a rogarle que le ruegue otro, otro que no sea yo, ni voy a matarme por un falso amor Voy a buscar a alguien que en verdad me quiera, que en verdad me ame sin ningún problema Y que no lastime a este corazón y por siempre juntos y que nunca digamos adiós Y que nunca digamos adiós Música Música